¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video les quiero hablar sobre el modo Sleep, con el cual cuenta el microcontrolador 18F4550. Entonces, este microcontrolador tiene un modo de bajo consumo de energía, llamado Sleep. La mayoría de dispositivos electrónicos, como tablets, laptops, smartphones y cualquier otro gadget, cuentan con este modo de ahorro de energía. Estos dispositivos dependen de este modo para disminuir el consumo de energía, mientras no se están utilizando dichos gadgets. En el modo Sleep, el microcontrolador queda en modo dormido, deteniendo el reloj principal y todas las fuentes de reloj. Una vez que el microcontrolador ingresó al modo Sleep, el consumo de energía de dicho microcontrolador baja a pocos microamperios. El Watchdog Timer se sigue ejecutando, al igual que el Timer 1. En cuanto a las entradas y salidas, estas mantienen su estado o mantienen el estado que tenían antes de ingresar al modo Sleep. Para poder hacer que el microcontrolador ingrese al modo Sleep, se debe poner a cero el bit island del registro OSCOM, para después, mediante programación, ejecutar la instrucción Sleep. En este gráfico podemos apreciar que tenemos cuatro señales. La primera señal es la señal del CPU o el reloj del CPU. La segunda señal es la onda cuadrada que genera el oscilador principal. La tercera señal es un reloj de algún periférico que podemos conectar a nuestro microcontrolador. Y la cuarta señal es la habilitación o deshabilitación del modo Sleep. Podemos apreciar que las tres primeras señales, tanto del CPU, del oscilador principal y del reloj de algún periférico, se ejecutan de manera normal, mientras que el modo Sleep está deshabilitado o a nivel bajo. En el momento en el cual el modo Sleep se habilita, las tres señales de reloj que teníamos aquí arriba, pasan a nivel bajo o a deshabilitarse. Y es de esta manera como podemos comprender el uso del modo Sleep. Entonces, el modo Sleep detiene todos los relojes y osciladores que estén presentes en el microcontrolador 18F4550. Entonces, aquí en Proteus tenemos la simulación del microcontrolador 18F4550, el cual está conmutando el estado de un LED. El LED está conectado mediante una resistencia de 330 ohmios al pin RA0. Este pin entonces está configurado como salida. Perfecto. El programa va a ejecutar la conmutación del LED de manera indefinida. Pero nosotros, mediante una interrupción externa, específicamente mediante la interrupción externa 0, vamos a generar una interrupción que va a hacer que el microcontrolador entre al modo Sleep y quede dormido. Como habíamos dicho hace un instante, cuando ingresamos al modo Sleep, las entradas y salidas del microcontrolador permanecen con el estado que tenían antes de ingresar a este modo. Esto quiere decir que después de haber ejecutado la interrupción externa 0, el LED puede quedar encendido o apagado y se va a quedar así mientras permanezcamos en el modo Sleep. Para salir del modo Sleep, tenemos tres opciones. La primera es por desbordamiento de Watchdog Timer. La segunda es por alguna interrupción. Y la tercera es por un Reset, mediante el pulsador Master Clear, que está asociado al pin RE3 o al pin 1. En este caso, nosotros vamos a ingresar al modo Sleep mediante una interrupción externa 0, como ya había dicho. La interrupción externa 0 está asociada al pin RB0. Esta interrupción la vamos a generar por flanco de bajada. Por eso estamos utilizando una resistencia de 10 kOhm en Pull Up y en serie la resistencia un pulsador. Cada vez que presionemos o presione el pulsador, vamos a generar un flanco de bajada y va a hacer que se genere una interrupción externa 0, la cual va a hacer de que el microcontrolador ingrese al modo Sleep. Se detendrá la conmutación de LED. Este puede quedar, como habíamos dicho, a nivel alto o a nivel bajo. Para salir del modo Sleep, también vamos a volver a generar dicha interrupción externa 0 presionando el pulsador. Y el microcontrolador despertará o entrará al modo Wake Up para seguir con el funcionamiento de la ejecución del programa principal. Entonces, voy a generar en este instante la interrupción externa 0 presionando el pulsador. Entonces, le doy un clic al pulsador y ingresamos al modo Sleep. Acabamos de ver de que se detuvo el LED. También se pudo haber quedado encendido. Ya hemos dicho de que en el instante que se produce la interrupción, es cuando el LED va a quedar con el estado que tenía en ese preciso momento. Ahora, para salir del modo Sleep, puedo presionar este pulsador que va a generar otra vez la interrupción externa o con el pulsador de Reset. En este momento, voy a presionar el pulsador de Reset para salir del modo Sleep. Después de presionar el pulsador, apreciamos de que el microcontrolador vuelve a ejecutar su programa principal, haciendo de que el LED vuelva a conmutar su estado. Voy a volver a ingresar al modo Sleep generando la interrupción externa 0. Presiono entonces este pulsador y volvimos a ingresar al modo Sleep. Para salir del modo Sleep, en esta ocasión voy a volver a generar una interrupción externa 0. Entonces presiono el pulsador y salimos de dicho modo Sleep. Entonces, ahora vamos a ver la programación, la cual la hice en el IDE de MPLABX utilizando el compilador XC8. Bueno, estamos en el IDE de MPLABX y esta es la programación que vamos a utilizar en nuestro circuito. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es incluir los ficheros de los registros que vamos a utilizar para el microcontrolador 18F4550. Seguidamente he creado un archivo de cabecera que se llama Configuración-Fuses. Aquí estoy declarando que voy a trabajar con un cristal externo High Speed de 8 MHz. Voy a deshabilitar el Watch Talk Timer, también voy a deshabilitar el Power Up Timer y voy a habilitar el Master Clear. Seguidamente voy a definir que el cristal externo va a ser de 8 MHz. También estoy definiendo la palabra Tris-A al registro Tris-A. También el registro Tris-B va a ser asociado a la palabra Tris-B. Mientras que Lat-Out va a ser asignado al registro Lat-A. Y Port-Int va a ser asignado al registro Port-B. También estoy generando la palabra Let, la cual va a ser asignada al pin RA0. Seguidamente estoy creando una variable de tipo booleana. Esta variable se llama Bandera. Esta variable Bandera es la que me va a permitir ingresar y salir del modo Slip. Ahora vamos a ver cómo. Luego voy a generar una función de configuración de registros. Aquí en esta función de configuración de registros vamos a configurar el pin RA0 como salida digital. Y es donde vamos a conectar el LED y el pin RB0 como entrada digital. Y es aquí donde se va a producir la interrupción externa por flanco de bajada. Luego tenemos la función de interrupción externa 0. Una vez que se genere el flanco de bajada vamos a ingresar a esta función de interrupción. Entonces sabemos que cuando se genera una interrupción externa 0 se pone a 1 el bit int 0 if. Que esta es la bandera de la interrupción externa. Lo que tenemos que hacer dentro de esta función es volver a poner a 0 dicha bandera. Esto está en el registro int cont. Seguidamente una vez dentro de esta función de interrupción externa vamos a cambiar el estado de bandera. Si inicialmente bandera era igual a 0 ahora bandera va a ser igual a 1. Y en la siguiente vez que se produzca la interrupción externa volverá a cambiar el estado de la variable bandera. Si en ese instante está en 1 cambiará a 0. Eso es lo único que vamos a hacer dentro de la función de interrupción externa. Luego en la función principal lo que vamos a hacer es llamar a la función registros. Que es donde habíamos dicho que vamos a configurar las entradas y salidas. Y vamos a habilitar el modo slip. Recordemos que el modo slip lo habilitamos mediante el bit island. Poniendo a 0 el bit island del registro OSCOM. Después de haber llamado a la función de registros o de configuración de registros. Vamos a entrar a un bucle while. Pero para ingresar a este bucle while se tiene que cumplir la condición de que bandera tiene que ser diferente de 1. Esto quiere decir que bandera siempre tiene que ser 0. Mientras que bandera sea 0 lo que vamos a hacer es cambiar el estado de LED. ¿Cada cuánto tiempo vamos a cambiar el estado de LED? 200 milisegundos. Entonces la conmutación se va a producir cada 200 milisegundos siempre y cuando bandera sea igual a 0 o diferente de 1. Ahora si no se cumple esta condición de que bandera es igual a 0 entonces vamos a ingresar al modo slip. Y allí se va a quedar el programa en el modo slip hasta que se vuelva a producir una interrupción externa. Recordemos que cuando se produce la interrupción externa ingresamos a la función de interrupción externa y cambiamos el estado de bandera. Eso quiere decir que si en ese instante bandera era igual a 0 nosotros hacíamos conmutar el LED. Pero si en ese instante se produce la interrupción externa entonces bandera ahora valdrá 1 y ya no se ejecutará el cambio de estado de LED. Y volveremos a ingresar al modo slip y se quedará en el modo slip el microcontrolador hasta que se produzca otra interrupción externa. Por último tenemos la función de configuración de registros. Lo que primero estamos haciendo aquí mediante el registro ADCON1 es poner en modo digital las entradas analógicas del puerto A. Esto lo hacemos colocando 4 unos dentro de los registros PCFG. Luego con SMCOM vamos a deshabilitar los comparadores de voltaje. Y esta es la parte más interesante del programa pues es aquí donde vamos a poner a 0 el bit EITELENT del registro OSCOM. Y de esa manera estamos habilitando el modo slip. Seguidamente vamos a configurar el pin RA0 como entrada digital y el pin RB0 como salida digital. Luego inicialmente el pin RA0 estará a nivel bajo. Eso quiere decir que inicialmente el LED iniciará apagado. Y vamos a configurar la interrupción externa por flanco de bajada. Como habíamos dicho. Vamos a habilitar entonces las interrupciones globales. Vamos a habilitar la interrupción por interrupción externa 0. Y por último vamos a poner a 0 el bit o la bandera de interrupción externa 0. Y eso sería todo en cuanto a la programación. De todas formas si no me han logrado entender voy a dejarles la programación y la simulación en la descripción del video. Espero que este tutorial les haya sido de ayuda. Ya saben denle like al video, compártanlo y de esa manera me estarán ayudando a que yo pueda generar videos de mejor calidad y de mejor contenido. Muchas gracias.